La Alcaldía de Medellín, con su amplia oferta institucional y consciente de su deber social, despliega por medio de la Secretaría de Educación un abanico de posibilidades académicas que brindan inmensas posibilidades a los chicos beneficiados. Samara se ha favorecido por años de algunos de estos programas. Sammy, nena, levántate que mira quién llegó, diga hola. El de tía, la princesa. Gracias. 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 Hija, recuerda. Gracias. Eso. Antes de que por ahí su hija la está llamando, su gatita. Vaya al pañal. Ya están listas pues para, hizo todas las tareitas. Listo pues, cuidado, amor. Prende la luz, hija. Venga, no te haces la atención. Acá está. El negrito. ¿Escogiendo, el gatito, para que el ln three detailamos del gatito , para que el ln three detailafe es todo,아 Apolo está asustado. ¿Por qué hay gente? No, 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 no. Esta es la mascotica que nosotros le dimos a ella, ya que ella siempre nos había pedido como una mascotica. Entonces es la responsabilidad de ella, le dijimos que para que ella pudiera ser más responsable, le delegamos que ella se levantaba, le limpiaba sus necesidades y se encargaba de la alimentación de ella. O sea, la responsable de la gatica, Lucy, es Samara. Ese fue el regalo que nosotros tuvimos con ella para que sea un poquito más responsable. Es más responsable en sus cosas. Cargela. A ver, vaya. ¿Qué llama a Lucy? Usted también está asustada. Vea, ellos son unos amiguitos de Samara, ¿cierto? Mira. Esto que sí. Oye, pues dale a la niña. También se asusta como con tantas personas. Muñeca, entonces se levantas todos los días a estar pendiente de Lucy. Sí. ¿Qué te toca hacer con Lucy? Ya cambiarle el agua. Si no tiene comida, se la pongo. Ya después, ya limpiarle la arenita y ya sobala. Que se duerma. Y dejaste el uniforme listo anoche. ¿Siempre lo dejas listo? Sí. Ya con todo lo que tengo que llevar. Usted ya que sí, que cuando te levantas en la mañana. Ya después, limpiarle el arenero. Así. Oye, y... ¿Cómo organizaré la lista de cuadernos que me toca hoy? Y cosas así. Entonces sigue. Listo, chico. Hola, ¿me das por el horno? Listo, chico. Vamos. Gracias. Ya sabes cómo es que te expliqué. Para que te salga bien el focosito. Haces la copita así. Y ahí le queda ya la chichilla y la gatica. Y no hay necesidad de revolcarla por toda la arenita. Esto salió perfecto. Mira, está con actividades que ella tiene normalmente que realizar en la casa. Exacto, sí. Porque como puedes ver, a mí hace un mes me operaron pues de la rodilla. Entonces se me imposibilita como hacer muchas labores en la casa. Mi suegra, que es como la encargada de ella, ella también es como enfermita pues como de la rodilla. Ella también próximamente la van a operar. Entonces, ella como en pro de colaboración con nosotros, ella ya dice, no, no hagan nada. Quédese inquieta, es que yo me encargo de la casa. Y es algo que le gusta. Tender la cama, lo delgatico. Y ya como comenzar a lavar platos o cosas así o sacudir o las cosas normales que se hacen en la casa. Y bueno, de tus aficiones, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti en la vida? Bueno, a mí me gustan mucho los animales, ¿cierto? Y por decir, ya al tener una responsabilidad de un animal, ya es como más tranquilo porque ya tengo tres. Serían tres animales, ya tres gaticos en mi casa y ya es como más. Me gusta mucho estudiar. Pues me gusta también colaborar en lo más que pueda en mi casa. Porque ya con las condiciones de mi papá, trabajar, ¿cierto? Mi mamá ya con la rodilla, con la capacidad de mi abuela, que ya en esto la operan. Entonces ya es como más dificilito. Pero igual me gusta mucho hablar con ellos, interactuar, hacerlos reír y cosas así. Me faltan un cuarto porque va a ser la ruta desde abajo. ¿A qué horas podría venir por Sammy, por favor? Ah, sí. Pensándolo bien, me va más o menos. ¿Estudié en el horario público? Sí, señora. Sí, señora. ¿En dónde estudié? La institución se llama la Monseñor Víctor Uyerman. Queda por allí. ¿Les pasamos por ella antes de...? Antes de llegar acá, pasaron por ese colegio así gigante. ¿Ando es policía? Sí, yo es policía. Sí, ella asiste al restaurante de allá porque nosotros le preguntamos a ella como tales si quería o le damos el almuerzo de acá, pero ella dice que a ella le gusta mucho el almuerzo del colegio, entonces ella se va para el almuerzo del colegio. Que es del PAE, ¿cierto? Sí. ¿Qué sabes de eso? Lo único que sé es que eso es lo que como que lo transporta como los alimentos y ayuda con las señoras del almuerzo y todo lo de eso. Ese es el plan que tiene el Estado y le da a los niños para que los niños tengan una buena alimentación, porque es que también para que un niño sea inteligente y tenga buena concentración, obviamente debe estar muy bien alimentado, porque con hambre quién trabaja o quién estudia, nadie. ¿Las de alimentación escolar? Eso lo paga la alcaldía también. Eso es de la alcaldía. ¿Las de alimentación escolar? Aprender plan de alimentación escolar, PAE. Pero a ella siempre le ha gustado que el vaso de leche, pero entonces ya el que está en el restaurante ya no le dan el vaso de leche, o sea, los pueden como escoger como tal. Sí, sobra así. Sí, sobra así. Bueno, para mí lo mejor de ser niño es como disfrutar el tiempo de la infancia, porque ya uno crece y ya cambia de actitudes y es mejor como... Aprovecharlo para ya después tener algo ya más tranquilo. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la vida a ti? Puedes ir comiendo y nos vas gustando y que te vas a comer la noche. Bueno, pues a mí lo que más me gusta hacer es estar con los gaticos y con mi familia. Esto es lo que más me gusta hacer. ¿Y cuando tú seas grande, qué quieres ser? Veterinaria. ¿Tu plan es ser veterinaria? O doctora. O doctora. ¿Por qué? Veterinaria porque quiero mucho los animales. ¿Cierto? Y ya doctora como para... ¿Cómo hacerlo? Yo quisiera estudiar las dos carreras. Si se me hace. Posible. Posible. También como estar con mis compañeros allá, también jugar ajedrez, que ya está las clases de ajedrez. También jugamos entre nosotros. ¿Te encanta el ajedrez? Con los torneos que hemos seguido, con todo, con la feria. Pasamos a la feria central, pero en la central ya nos quemó ahí. Bueno, luchaste mucho tiempo para eso. Ella estuvo tres años en ese proceso de ir a la feria y pasaron el año pasado y yo digo que eso fue un logro máximo. Eso fue el mayor logro porque es un proyecto con el que ella lleva desde que entró acá al colegio y es un proyecto con el que han venido trabajando todos los niños, mejorando la convivencia, pues, de eso, y insistieron, les tocaba ir a presentaciones a diferentes colegios mostrando su proyecto, ¿cierto? Y ya el año pasado la profesora me llamó y me dijo, mamá, adivina, pasaron los niños a la feria central del Parque Explora y no les he dicho nada. Entonces los puso como en espera. Y fue como una experiencia muy linda porque es que ya de ir estos niños tan pequeñitos a una parte donde son niños de, pues, chicos, adolescentes, adolescentes de otros colegios más grandes y ver de que estos niños tan pequeñitos y hablando y manejando el ajedrez con la perfección que la manejaban. Entonces es como, yo le dije, yo disfrute. Yo a ella siempre le he dicho que uno tiene que ser una esponjita, absorber. Ese proyecto del ajedrez fue el que fue con la alcaldía, ¿cierto? Exacto. Ella cuando estuvo con la alcaldía, ella presentó ese proyecto porque ella ya lo venía investigando. Es un proceso de investigación que ella ya venía haciendo, que era cómo mejoraba el ajedrez, la convivencia en el salón. Porque a diferencia de otros grupos, siempre se ha mostrado como que los niños tienen muy buena convivencia, son más competitivos, son más organizados. Entonces eso, pues, con lo del ajedrez, ella siempre ha estado como metida de lleno en eso. Lo más importante sería porque al tener el respeto, la obediencia y todo lo demás, es como más fácil para uno ya más grande, para tener su propia responsabilidad de lo que le ha enseñado la familia y todas las cosas así. Ella, por ejemplo, cuando sale alguna nueva, digamos que algo nuevo en el colegio, alguna actividad, ella, pues, es la primera que me informan y llega acá a la casa, ve, hay esto, seguro que me puedo meter. Y nosotros, mi amor, pues mira a ver si eres capaz, ya sabes que estás en otras cosas, si tienes la capacidad para asistir, usted sabe que nosotros vamos a estar ahí. Y ella dice, bueno, sí, yo estoy, entonces ya vamos, nosotros es contra el apoyo, siempre vamos a estar ahí. Yo digo que uno tiene que juntarse, pues, con los niños, como decir, el árbol que más le da a uno sombra, ¿cierto? Pero ella ya se encarga del cajón, entonces ya sabe que es meter su ropa ahí organizada, dónde son las pijamas, lo del uniforme, los interiores, todo. Eso es parte de educar. Exacto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué ya tienen como esas tareas en la casa? ¿Qué es lo que pasa? Que es que ahora se ha perdido mucho con los niños que todos se los hacen. Les guardan la ropa, a ellas le guardan la ropa, no los dejan como hacer nada, todo lo hace la mamá. Entonces, en la casa viven mamá, papá, abuela, tía o las personas que iban y cada uno debe tener una responsabilidad. En ese momento la responsabilidad de ella es guardar sus interiores, su ropa, organizar. Obviamente un niño no va a hacer o va a barrer y va a trapear como lo hace uno, pero es como es la enseñanza de que ella sepa que en una casa hay que limpiar, para que la casa esté limpia y sea un lugar agradable. Es disciplina. Es disciplina con ella. Ella es una niña que, usted lo que le diga, se amará esto, sí señora, se amará esto, sí señora, no esto, no, le encanta jugar, es muy compartida, le encanta compartir con la gente, cuidar los animales, las plantas, todo, ella es aquí, es la niña de acá, porque es que es muy amorosa, ella con todos, con los tíos, con uno, con todo eso es amorosa, ella se engana a las personas. Yo digo que lo primordial para que un niño sea exitoso es el acompañamiento y el amor que uno les pueda brindar. Porque usted que se gana con que el niño sea muy inteligente, sepa muchas cosas y usted no lo acompaña a lo que le gusta, porque es que una cosa es lo que uno quiere para ellos y lo que ellos quieren para su vida. Y si ella quiere ser una niña exitosa y lo quiere lograr siendo inteligente, practicando ajedrez o practicando cualquier cosa, yo no sé jugar ajedrez. Y ella me dice, mami, le enseño, yo no me doy, le pague, muchas gracias. Pero le investigo todo lo del ajedrez, sé qué las jugadas, sé lo que trae, qué inteligencias maneja, pero no lo sé jugar. Pero ese es el acompañamiento como que yo tengo con ella. Y todos aquí, pues, él sí se pone, mi esposa sí se pone a jugar con ella, pero yo digo que para que un niño sea exitoso es el acompañamiento que uno tenga con ellos, o sea, que ellos logren lo que quieren. ¡Uy, mi gracia es! ¡Ah, sí, yo sí, me me olvido, güey! ¿Cómo te comía? ¿Qué estaba haciendo? ¡Ay, Dios! ¿Cómo te comía este? Está en este, se hace aquí, este es jaque mate. Excelente negra, muy buen juego. Estuvo muy bien. ¿Puedo trabajar con las niñas? Sí, todos los trabajos con todos los compañeritos. Ah, eso está muy bien, amor. ¡Qué chévere! ¿Y entonces? Pues ya nos toca... Ya están todos preparados. Sí. ¿Sí? Hoy nos toca tecnología. Sí, siéntate ahí. Sí, español. Te toca tecnología y español. ¿Español y cómo se... Sí. Aquí hicimos sobre los nichos, la leyenda, el de que... Todo. Y también de los festivales y de las ferias. Por eso cada vez que vayas avanzando en el estudio, mi amor, son cosas, aunque sean un poquito más, como más tecitas, pues, o tengan un poco de dificultad, uno las va adquiriendo, ¿cómo? Con el conocimiento que ya has aprendido antes, que estar uno pendiente de todo, como siempre te digo, que atención a la profesora, primero es el estudio, luego, ¿qué es? Estar en el descanso con los amiguitos, que hay tiempo para todos, ¿sí o qué? ¡Sami! ¡Muy bien, que ya es hora de ir a estudiar! ¡Muy bien, que ya es hora de ir a estudiar! ¡Muy bien, que ya es hora de ir a estudiar! ¡Muy bien, que ya es hora de ir a estudiar! Pero el narrativo, ¿cuáles tenemos? Fábulas ¿Cuál otro, Samara? Cuentos Cuentos, muy bien Mitos Mitos, muy bien Pero ahorita Tarea Todos los números dentro del bolso Los dejamos organizaditos Y enseguida más de ahí Muy organizados Por filas Vamos a ir al patio de salón A hacer la actividad Como la propia obra Samara al interior del grupo Se ha destacado como una líder Muy, muy positiva Es una niña que convoca Es una niña que apoya Procesos en otros compañeritos Estos son los gorros Que utilizamos para hacer los peones Por decir, peones, torres, caballos Que los hicimos con la profe Ya los petos Como para dar las dos funciones Por si no se sabe Qué es el gorro O con el peto Ya de aquí dos personas nos controlan De esas dos personas que nos controlan Por decir, dicen Torre H6 Entonces la torre se tiene que mover H6 O la persona nos mueve Tóquelos, tóquelos E6 Es acá Es acá Carlos, que se quitó Ahí en la parte a pasar Alfil F4 Durante el proceso que se observa con los chicos En la práctica del ajedrez Como estrategia pedagógica Hemos alcanzado a evidenciar en ellos La capacidad de liderazgo La capacidad y la especialidad que tienen en el desarrollo de las matemáticas La expresión oral Han alcanzado la socialización de ellos Y han alcanzado una cantidad de habilidades sociales impresionantes Que muestran en ellos liderazgo En Roque En Roque En Roque Acá Uribe Uribe, acá Júguele en Roque La institución educativa Monseñor Víctor Wiedemann Es una institución Que labora bajo un modelo pedagógico Que es social, humanista y cultural Entonces desde esa perspectiva Nosotros en la institución Generamos algunos espacios, actividades y programas Lo que buscan es que empoderen a los muchachos Dentro de un liderazgo Dama D1 por caballo G4 Alfil C4 Samara por ejemplo Hace parte de un grupo de niños Que viene hace más o menos 3 o 4 años en la institución Fortaleciendo sus competencias y habilidades sociales En lo que tiene que ver con el liderazgo Sobre todo Y lo que ellos buscan es poder ser monitores Que representan a sus demás compañeros del grupo En la solución constructiva de conflictos Bueno, el programa se llama Club Científico Infantil Ahí ellos están participando Porque lo que hacemos es Extender un poco La visión o la postura que ellos traen Desde la Universidad de los Niños Es un programa también En el cual Samara participa desde hace 2 años Ella está en encuentro con la pregunta Y lo que ella hace aquí en la institución Es con sus demás compañeros Y de otros grados Es continuar fortaleciendo todo lo que ella aprende Entonces viene, nos cuenta Pero además convoca En este momento quizás El trabajo más específico que hace Samara Es ser presidenta de una de las mesas De mediación escolar En la cual tramitamos Como los conflictos, situaciones O incidentes A nivel de la convivencia que se presentan Entonces ella es Dentro del rol De presidente Ella establece Relaciones cordiales con sus compañeros Convoca Ayuda a generar estrategias Del tratamiento de esos conflictos Eso va en línea con otro programa De la Secretaría de Educación Muy interesante Que el año pasado se dio A algunas instituciones Y a algunos agentes educativos Que se llama El programa Un diplomado en cultura del cuidado En ese programa de cultura del cuidado Lo que nosotros hemos buscado Es fortalecer De una manera Digamos Diversa Diferentes maneras De tener una concepción Diferente de la salud Y buscar que eso Se convierta en hábitos Que los muchachos Puedan estar Practicando Replicando en la escuela Y buscando fortalecer más Su salud mental Y también física Sí, o sea Ante todo Pues agradecer A la alcaldía Como tal Que siempre ha sacado Como ese tipo de programas En los cuales Mi hija Se ha beneficiado Año tras año De esos De esos programas Como tal Yo le digo a ella Pues que en el camino Se van a encontrar muchas piedras Se van a encontrar obstáculos Cosas que Como no la aceptaron aquí O no fue Pero siempre tiene que Motivarse pues Para adelante Y yo creo que aparte De pronto Lo económico Viene más El conocimiento intelectual Que ella vaya a ejercer Ya en su vida Y ya quizás Eso mismo Que está cultivando Ya la va a ver En el tiempo De otra manera Quizás ya vaya Le vaya a generar Otras cosas La educación inclusiva Impulsada por la Secretaría De Educación De Medellín Entiende la diversidad No en términos De limitaciones O impedimentos Sino de potencialidades Por eso Lidera la educación Que procura Procesos de accesibilidad Aceptabilidad Y adaptabilidad De los niños Y jóvenes En las instituciones Educativas Ajá por la destinación